Hace tiempo hice un video sobre los Moto Mods de Motorola que valen la pena comprar Y hoy quedé asombrado con el Moto Mod Polaroid Para los Motorola, ¿verdad? Y pues este mod es bastante interesante Le vas a meter los cartuchitos ahí Y vas a poder tomar fotografías Y van a salir por aquí La revolución tecnológica es ahora Y me encanta como Motorola lo está aprovechando, la verdad Está haciendo un excelente trabajo, o sea, bruto trabajo Tenemos que ser honestos Y creo que es excelente Creo que es un poco pesado Pero honestamente por lo que hace No me puedo quejar por el peso Porque a final de cuentas se queda dentro del tamaño del equipo Y usarlo es tan simple como cualquier otro Moto Mod Yo soy José Ramos del canal José H.C.B. Vamos a checar este Moto Mod un poco más a fondo Y cuando he dicho esto Deja tu buen me gusta, comentario y suscripción Y empezamos con el video Gracias Y bueno amigos, pues agarramos el Moto Mod Y lo vemos Y la verdad es que no es algo completamente delgado Es de un grosor pues aceptable Como puedes ver Vamos a remover la tapa De esta manera Y dentro de la caja Nos vamos a topar con obviamente Instructivos, manuales, este tipo de cosas Nada de otro mundo Obviamente Vean Para cargarlo Literalmente vamos a tener que solamente conectarlo Mediante USB tipo C Aquí Aquí vamos a poder ver la batería Aquí están los clips Para el Moto Mod Aquí te está mostrando Los procedimientos Sobre como removerlo Lo volteamos Y aquí vamos a poder ver Como insertar Los cartuchos Los papeles Lo abrimos Con mucho cuidado Lo colocamos con todo Y papel azul De esta manera Y ahora si cerramos Lo ponemos con el teléfono Vamos a descargar la aplicación InstaShare Para tomar una fotografía Pulsamos donde dice Take Photo Aunque podemos ver ya Cámara, Twitter, Screenshots Diferentes salones que tenemos por ahí Pero vamos a tomar una Ok Vamos a apuntar al Somtrooper Y vamos a tomarle una foto a tal Listo Cuanto di sombrita Y bueno Aquí podemos ver la imagen Y si nos gusta Ponemos la palomita Vamos a ponerle algún efecto Aprovechando Algún sticker Un corazón ¿Por qué no? Y ahora si Cuando estemos listos Vamos a darle Print Ahí va Creo que me equivoqué Creo que esto No está saliendo bien Ah ok ok Printing Printing Está bien Está bien Ahí va Ahí va Vean nada más Ahora bueno Una vez que sale Pues más o menos Así te queda Obviamente no te va a quedar Como pues La estás viendo en tu equipo Porque pues Así no funcionan las Polaroids Pero creo que está bastante bien Que tú puedas tomarla Y evitarla Porque en una Polaroid original Pues tomas la foto Y pues como salga literalmente Y creo que sale bastante bien Me gustó Vamos a imprimir otra imagen Vamos a seleccionarla ya Desde la cámara Ahora bueno Seleccionemos otra Y vamos a agarrar una con la novia Vamos a poner esta Algún filtrillo por ahí Vamos a ponerle un poquito Nada más de efecto Nada más le subí tantito El Brightness Lo demás lo dejé igual Me gustó la foto Y listo señoras y señores Y bueno señores y señores Dicho esto Yo soy José Ramos Del canal de FUSH TV Deja tu comentario Tú me guste Y dicho esto Con esto me despido Gracias 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 por ver el video.